Muy bien amados, el privilegio, el honor de poder estar juntos, que alegría, es un gran gozo para nosotros. Yo quiero unirme también a la oración de mi pastor, así que lo que quiero pedir es que acerque la Biblia a su pecho y vamos a orar. Señor, bueno Tú eres, Tú eres un Padre educador, Tú eres un Padre bueno, responsable para con los Tuyos, para con Tu pueblo. Tú no abandonas la obra de Tus manos. Gracias, Padre bendito, que en la medida que pasen los minutos, Señor, que el perfume de Tu presencia se manifieste en nuestras vidas, conforme, Señor, a Tu buena voluntad. Porque todo lo que Tú haces es bueno, Señor. Hoy nosotros necesitamos de Ti. Necesitamos de Ti, Señor, y yo digo, si Tú quieres hablar, usar a este vaso de barro, úsalo para Tu gloria. Que venga a Tu reino y que se haga, oh Dios, Tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, no a nosotros, no a nosotros, oh Jehová. Da gloria a Tu nombre, da gloria a Tu nombre, Señor. Señor, Señor, ordena nuestros pasos con Tu Palabra, y ninguna iniquidad se enseñore de nosotros. Por amor a Tu nombre, guíanos por senda de justicia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Le ruego, por favor, que vayamos al Libro de Romanos, capítulo 9, en el versículo 13. Romanos 9, versículo 13. Búsquenlo, por favor, vamos a tratar de ir en el orden del Señor. Señor, quiera Dios el tiempo nos alcance para comunicar lo que Dios quiere. Romanos 9, en el versículo 13. Dice así la Escritura. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Muy bien, amados, que el Dios Santo nos ayude. Primero, me gustaría comenzar diciendo lo que mencioné también el jueves. Nosotros dependemos de Dios. Hemos entendido que, diríamos, el éxito de un mensajero es que diga lo que Dios quiere que se diga. De manera que, este pasaje con el que hemos, o con el que estamos iniciando, es la instrucción de Dios a compartir en esta hora. Ahora, reconozco que yo también quise evadir este pasaje. Porque la primera parte del pasaje no sería tan complicado compartirlo. Pero la segunda parte, sí. Y yo voy a pedir que podamos dejar ese texto en pantalla. En la medida que vamos compartiendo, es importante que usted vea ese pasaje. Una vez más, yo quiero que tú lo leas en el nombre del Señor. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Mis hermanos, la palabra de Dios es viva y es eficaz. La suma de su palabra es verdad. Y es una lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro caminar. De manera que hacemos bien en prestar atención a todo el consejo de Dios. Voy a repetir, hacemos bien en prestar atención a todo el consejo de Dios. ¿Qué fue lo que yo dije? No, hermano, tú todavía no estás aquí. Hacemos bien en prestar atención a todo el consejo de Dios. Uno no puede ir por la vida tomando solamente ciertas cosas que me gustan y otras las voy desechando. Porque estamos hablando de un libro que es santo. Estamos hablando del libro de las verdades absolutas. No de verdades relativas, sino absolutas. De manera que si está escrito en la Biblia, es verdad. Si está escrito en la Biblia, es verdad. Toda la palabra de Dios es útil, es necesaria. Amén. Para equipar, para preparar al hombre, a la mujer de Dios. Para que ejerza la función a la que Dios le ha llamado. Entonces, vamos con mucho cuidado. Yo quiero que usted trate de oír hasta donde le sea posible. Y este mensaje, perdónenme que yo introduzca el mensaje de esta manera. Es porque necesitamos ser muy cuidadosos con lo que estoy leyendo. No es un mensaje común. No es un mensaje cualquiera. Es un mensaje que requiere de mucho cuidado. Y diríamos, de mucha atención. Así que hermano mío, ore por mí. Para que yo pueda desarrollar este mensaje. De verdad se los ruego. En el nombre del Señor. Porque si Dios quiere. Y Él nos habla. Y podemos compartir el mensaje tal cual como Dios quiere. Vamos a ser muy edificados. Pero permítame decirle algo más. Dios me ha encomendado a traer algunos mensajes. En esos mensajes yo entiendo que hay consolación, edificación y exhortación. Yo no sé, pienso que el mensaje del jueves fue un mensaje de consuelo. Un mensaje de consuelo. O no. Un mensaje de consuelo. Porque nos dice, Dios es Dios y tú eres barro. Eres frágil. Nos consuela. Y me gustó mucho porque Dios fue el todo de ese mensaje. Le dice a Dios, tú eres todo Yo soy barro El mensaje de hoy yo pienso que nos va a edificar Y si ese es el orden Y Dios quiere El de jueves sería un mensaje de exhortación ¿Se recuerdan hace un momento que yo les puse a repetir Que tenemos que prestar atención A todo el consejo de Dios Porque hay gente que dice, ah me consuela para mí Ah me edifica para mí, exhorta, no, 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 yo no Pero en Dios todo es necesario Muy bien, entonces ¿Cómo podemos titular este mensaje? Si tú quieres Antes voy a preguntar, ¿cuántos escriben? Ustedes recuerdan al pastor Rafi Que hace poco Dios lo trajo a él Y entre las muchas cosas que señaló fue Escribir Entonces yo necesito que traten de escribir Ustedes son muy tecnológicos Tienen la tablet, el iPad, el iPhone Ustedes tienen todo para hacerlo Así que traten de hacerlo Porque yo también tengo mis notas Y yo no quiero que después usted diga algo que yo no dije Así que escriba para que después comparemos notas Muy bien Entonces podemos titular este mensaje Jacob y Esaú Jacob y Esaú Y si tú quieres le escribes abajo Misericordia y justicia Misericordia y justicia Una vez más Como ya dije El texto está en pantalla Ahí lo vamos a tener Y vamos despacito Entonces como está escrito A Jacob amé Más a Esaú Aborrecí Es un texto profundo Y yo diría bien complicado Entonces resulta Que aquí Es fácil decir que Dios ama Pero es difícil decir que Dios aborrece Pero yo necesito que ustedes me ayuden Y me digan Si el texto dice otra cosa de lo que yo estoy diciendo Porque yo veo en el texto que dice Que Dios amó a Jacob Y aborreció a Esaú Eso es lo que dice verdad Entonces Algunas personas tratan de resolver este asunto Diciendo que la palabra aborrecer No significa aborrecer Y ellos van y hacen todo lo que pueden Para tratar de defender a Dios Porque es bonito decir que Dios ama Pero decir que Dios aborrece Entonces ellos dicen Que la palabra aborrecer O aborrecimiento Significa en el original Amar menos Oigan bien No hay prisa O si Todo va a estar bien No se preocupe Entonces Amar menos Y con eso tratan De resolver En otras palabras Ellos dicen que el texto Dice A Jacob amé Más A Esaú Amé Menos Ahora Pongámosle balance Pudiera ser así Pudiera ser así Aunque yo no lo creo Ya me salí del balance ¿No? Yo no lo creo Que sea eso Yo creo que el término Ha sido traducido Correcta Y apropiadamente Es decir que la palabra Aborrecimiento No es más fuerte Que la palabra Original Pero Aunque fuese Un poco más fuerte Está más cerca Del verdadero significado Que la otra traducción O que nos dicen Es de esas palabras Carentes de Amar Menos ¿Cómo dije que se llama El mensaje? Jacob Y Esaú Pero pusimos dos palabras Misericordia Y justicia Entonces hermanos Ay Dios mío Ayúdame Yo tengo mucho celo Por la palabra de Dios Yo no he estudiado Mucho otras cosas Pero he estudiado mucho Ahora ustedes entienden Por qué yo amo tanto La vida en el espíritu Tengo mucho celo Mis ojos están cansados Porque soy analítico Paso muchas horas Analizando No le digo amén a todo No me como cualquier cuento Me duele cuando veo al pueblo Tan superficial Y que van por la vida Diciendo a todo Amén 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 ¿Ha conocido usted gente así? De repente aparece un loco Diciendo Que el diablo te maldiga Amén Oiga Oiga lo que le dijo amén Que el diablo te maldiga Así que usted no se preocupe Conmigo Si usted analiza bien el amén No, no No tenga prisa Puede analizarlo Vamos con sabiduría Por el celo Que en la gracia de Dios Me ha dado por la palabra Yo prefiero Aceptar El texto Tal como está Escrito La mentalidad teológica Es un terrible problema Problema para mí Yo quiero tener la profundidad teológica Pero la fe de un niño Para creer el texto tal como está Porque muchas veces viene a ser un problema Que empezamos a ver y acomodar las cosas Y se pierde la esencia De lo que realmente dice el texto Entonces como el texto sigue en pantalla Y yo tengo la bendición Porque lo veo bien grande de aquí Las palabras bien amplias Ustedes la tienen más pequeño Pero Ustedes están de acuerdo conmigo Que podamos entender el texto tal como está O le hacemos los Mejor veámoslo Tal como está Vamos despacito Pero vean que es que yo necesito Yo no es que no tengo mensaje No es que estoy hablando por hablar Yo todo lo contrario Estoy siendo frenado por el Espíritu Porque necesito primero quietud Y mucha atención Dios nos va a bendecir mucho en esta hora Tomamos el mensaje tal como está escrito A Jacob amé Mas a Esaú Aborrecí Entonces yo prefiero aceptar ese texto así Pero oiganme con cuidado Porque el hecho es que Dios amó a Jacob Y no amó a Esaú El hecho es que Dios escogió a Jacob Pero no escogió a Esaú Dios bendijo a Jacob Pero no bendijo nunca a Esaú Ya están temblando Su misericordia acompañó a Jacob A lo largo de toda su vida Hasta el final Pero su misericordia nunca siguió a Esaú Simplemente le permitió Que continuara En sus pecados Para demostrar Esa terrible verdad A Esaú Aborrecí Aunque hay otras formas Que utilizan algunos Para tratar de defender a Dios Para decir algo diferente A lo que dice el texto Yo no voy a invertir más tiempo En eso Voy a ir puntual Al tema Porque en el texto Suscitan dos preguntas La primera pregunta es ¿Por qué Dios Amó a Jacob? Y la segunda es ¿Por qué Dios Aborreció a Esaú? Dios aborreció a Esaú La primera Ya dije que es fácil Responderla Probablemente Pero la segunda Yo estoy tratando De hacer tiempo Para que no me alcance Y no llegar ahí Son bromas Vamos a llegar ahí Se los aseguro Entonces Se hace necesario Que podamos leer Los versos Once y doce O sea los versos Que anteceden El que estamos Estudiando Once y doce De romanos Dice Vean aquí Porque alguien Pudiera decir Ah es que Dios Como Y meten esta palabra Escuchen la palabra Presencia No presencia Presencia O sea el conocimiento Anticipado de Dios Y ellos dicen Como Dios sabía Entonces por eso Escogió a Jacob Pero eso no es cierto Eso no es cierto Ahora cierto Es que Dios sabía Pero no No es esa la razón Por la cual Dios Lo escogió Entonces Dice el texto Pues no habían Aún nacido Ni habían Hecho Aún Ni bien Ni mal Para que el propósito De Dios Conforme a la elección Permaneciese No Por las Obras Sino Por el Que llama Sigue diciendo Se le dijo El mayor Servirá Al Menor Muy bien Yo voy a leer Ese pasaje Y simplemente Porque necesito Leerlo Pero lo voy a leer En una versión Que es La palabra De Dios Para todos Es bien conocida También No dice nada Diferente Simplemente Unas dos cositas Que quiero Decir Dice así Voy a leer Escuchen ustedes Probablemente No está en pantalla Pero escuchen Antes del nacimiento De los niños Dios Dios Le anunció A Rebeca El hijo mayor Va a ser Siervo del menor Lo dijo Así Para demostrar Que ese Era su plan Dios Eligió A ese niño Para demostrar Que el elige A quien quiere Y su elección No dependió De lo que los niños Hubieran Han hecho Después usted Lo puede revisar En su casa Es el mismo pasaje Nada más que En la versión Palabra de Dios Para todos Que lo dice Muy claro Pero bien Dos preguntas ¿Cuántas preguntas? Dos ¿Cómo son dos preguntas? ¿Qué necesitamos? Dos respuestas No podemos dar A dos preguntas Una misma respuesta Porque nos vamos a meter En problemas Entonces Como son dos Vamos con la primera Y después Iremos con la segunda ¿Por qué Amó Dios A Jacob? Muy bien Yo le voy a dar un pasaje Que lo dice Puntualmente Ezequiel Treinta y seis Treinta y dos Ezequiel Treinta y seis Treinta y dos Oigan aquí El pasaje Los que escriben Escriban Y después Vamos a leer Ezequiel Treinta y seis Treinta y dos Ay Que pastor Más aburrido No me emociona Para nada Dice el texto Vamos a responder La pregunta ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué Dios Amó A Jacob? La respuesta Es esta Dice Dios No lo hago Por vosotros Dice Jehová El Señor Saberlo bien Avergonzaos Y cubríos De confusión Por vuestras Iniquidades Casa De Israel Entonces lo primero Que hay que decir Aquí es Que no fue Por algo bueno En Jacob Que Dios Lo amó Porque ya nosotros Leímos también Que no había Un nacido Ni había hecho Aún Ni bien Ni mal Entonces yo puedo decir Con toda certeza Que Dios Amó a Jacob Por esta razón Por la gracia Soberana ¿Por qué lo amó? Por la gracia Soberana Otra vez ¿Por qué lo amó? Por la gracia Soberana Entonces Ustedes que escriben Porque yo necesito Que escriban Traten ustedes De escribir así En Jacob Escriban En Jacob Gracia Y Misericordia Yo no sé Si tenemos Una imagen Que yo Envíe Si eso se puede Si no Estoy tratando De ilustrarlo Facilito En Jacob Gracia Y Misericordia Dígalo usted Dígalo Aquí lo tengo Allá no En Jacob Gracia Y misericordia ¿Por qué Dios Amó a Jacob? Por gracia Y misericordia Que podemos decir Por la gracia Soberana Ahora Podemos empezar A aplicar Y es muy sencilla La aplicación Si quieres En vez de Jacob Pones tu nombre Porque Dios Te ama A ti Gracia Y misericordia Y alguien Me dice A mi pastor ¿Cómo sé yo Que Dios Me ama? Y yo le respondo ¿Amas tú A Jesús? Yo te pregunto ¿Qué estás haciendo Con Jesús? ¿Tú lo amas? Y tú Yo lo amo Muy bien Tú lo amas Porque Dios Te ama Así que entonces No había Nada en Jacob Que Dios Es decir Es decir Que hiciera Que Dios Lo amara Todo lo contrario Si había Mucho en Jacob Para que Dios No lo amara Cambiaron el nombre Todo lo que yo Diga de Jacob Es mío Y es tuyo Entonces Que yo dije De Jacob Hace un momento No había Nada Bueno en él Todo lo contrario Había Mucho mal Que pudieran Haber llevado Dios De decir Amara ese Engañador Ay mi hermano Si tú te sientes Bueno Tengo un mensaje Para ti Siga conmigo Siga conmigo Atrás me escuchan bien No, no, no Adelante Sino atrás Dios amó a Jacob Por gracia Y me salió Diga Dios Me amó a mí Por gracia Jacob tenía Todos los atestados Para que Dios No lo amara Era Jacob Acaso Mejor Que Esa No Entonces Dios Amó a Jacob Por la Soberanía Divina Eso Si Esa Primer Pregunta Se puede Responder Así Dios Amó a Jacob Por la Soberanía Divina Que es lo Mismo Decir Porque Dios Quiso Es una forma De decirlo La Primer Pregunta Son dos Verdad Aleluya Aleluya Dos Preguntas Dos Respuestas Si nosotros Damos Una Respuesta A las dos Preguntas Nos metemos en un Problema Ya veremos Por qué Ya veremos Por qué Entonces Ya dije Que no había Nada En Jacob Que hiciera Que Dios Lo amara Todo Respecto a Jacob Podría haber Hecho que Dios Lo odiara Tanto como Odió A Esaú Y yo Digo Y que lo Odiara Hasta un Poco Más No me Juzguen Todavía Porque Algunos Dicen Que Dios Odia Dios Odia Dios Tiene una Santa Virtud Y es Esta Quiero Recordarles Dijimos Jacob Y Esaú Y el Título Que pusimos Abajo ¿Cuál Es? Misericordia Y Justicia Saben Que Dios No deja De ser Justo Cuando es Misericordioso Ni tampoco Deja de ser Misericordioso Cuando es Justo No 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 Usted tiene que Llevar eso Adentro Mediten Eso que yo Dije Así que Entonces Mi hermano Y mi Hermana Yo quiero Quiero destacar Esto Dios Amó A Jacob Únicamente Sobre la base De la gracia Inmerecida De la gracia Inmerecida Yo los Invito Aunque Ya alguien Hizo Este trabajo Por mi Porque Estos mensajes En la medida Que yo he estado Aquí he visto Las confirmaciones De Dios En estos días Atrás El pastor Patricio Estuvo Haciendo un Recorrido Acerca de la vida De Jacob Ustedes Recuerdan Los que estuvieron Los que se Congrega Y los que no Averigüen Él hizo Un recorrido De la vida De Jacob Y nosotros Basta con ir A la Biblia A darnos cuenta Quien era Jacob Jacob Usurpador Engañador Cada faceta De la vida De Jacob Nos avergüenza Cambia el nombre Jacob Y ponga el suyo Porque yo voy a Poner el mío Cada faceta De mi vida Pasada Era una vergüenza Mientras vivió Con Labán Yo digo Está bueno Que La gracia de Dios Lo llevar A donde Ese sinvergüenza Un sinvergüenza A la par De otro Porque No me diga A mí que no Así era Ahí estaban Viendo Era un pleito De ladrones A ver A ver Quien era Quien era Más Sagaz Más Astuto Siga conmigo No se me vaya Ven en el mensaje A Dios Como un todo No lo ven Porque yo si lo veo Me amo Siendo Siendo su enemigo La razón Por la que me Escogió No se encuentra En mí Se encuentra En él Entonces Yo los invito A que estudien Un poco más Acerca de La vida De Jacob Vayan ustedes A esa historia Cuando estuvo Con Labán Cuando cayó En las manos De un hombre Del mundo Que ese era Labán Labán Le hizo Trampa Al tramposo Labán Le hizo Trampa Al tramposo Mi hermano Siempre Que un cristiano Ávaro Se junta Con ese tipo De compañías Entonces Se produce Un escenario Terrible Vean a Jacob Y vean a Labán El codicioso Y el posesivo Cuando Jacob Vio Que el tramposo De Labán Le estaba Robando Entonces Ustedes Saben Que él Utilizó Un método Extraordinario Es decir Una astucia A una potencia Muy elevada Por no decir Otra cosa Y entonces Uno pregunta ¿Por qué Jacob No decidió Confiar en Dios Y dejar que Dios Peleara por él? No Utilizó un método Para robarle Al otro ladrón No hay lugar Más hermoso Para predicar Que aquí Ese silencio Es hermoso Es hermoso Ese silencio Yo tiemblo Ante lo que Estamos viendo Yo les dije Que tenía que ir Sazonando muy bien Las palabras Cuidando las palabras Tan de acuerdo Conmigo Que la razón Por la cual Dios Amó A Jacob Fue por la Soberanía Divina Fue gracia Y misericordia Entonces Dile al que Tienes A tu lado Esa también Es la razón Por la cual Dios Te amó A ti Y porque Dios Te amó Dios Prolongó Misericordia Que poderoso Es el amor De Dios Que poderoso Es el amor De Dios Aleluya Que poderoso Es el amor De Dios No había Ni podía Haber Nada En Jacob Que hiciera Que Dios Lo amara Y la única Razón Por la que Dios Lo amó Tuvo que ser Por su propia Gracia Porque Del que Quiere Tiene Tiene Misericordia Del que Quiere Tiene Misericordia La merecía Jacob La merecía No Enfrente de ustedes Y enfrente Mío Tenemos Personas Que no Merecemos Nada Lo Único Que nos Queda A nosotros Es levantar Nuestras manos Y decir Señor Gracias Porque la Razón Por la cual Estoy aquí Es por Tu bendita Gracia Por tu Misericordia Por tu Bondada No Hay otro Motivo Ahora La gracia Que elige Es la gracia Que salva Es la gracia Que preserva Es la gracia Que hace Perseverar A los Santos Mi querido Hermano La obra Que Dios Comenzó Con una Persona Dios La Perfeccionará Aleluya En otras Palabras Yo estoy Diciendo Lo siguiente Todos los Jacob Van a Llegar Al destino Que Dios Trazó Aleluya 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 Entonces Esta Película Permítame En el Término Termina Muy bien Esta Película Si va A terminar Así Y tuvieron Un Feliz Final Aleluya 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 Así Que no Se asuste Por el Terror Y todo Lo que Está pasando Ahora No se Asuste Ahora Asústese Si usted Anda Distante Si usted Está atendiendo Sus Negocios Habiendo Olvidado Los negocios De mi Padre Asústese Si no Tienes Parte Con Dios Pero si Tienes Parte Esto es Parte De la Turbulencia No importa Que se ponga Más fuerte Llegaremos La razón Y ahora Yo digo Jacob Pero hay Trascendencia Todo lo que Está pasando Porque Estamos Hablando De Israel Porque eso Es verdad En Jacob Y es verdad En Israel Eso es verdad En Jacob Y es verdad En ti Y en mí Todo lo que Está pasando Ahora mismo A Israel Todo esto Busca Es que Entienda Yo estaba En mi silla Y Dios Me ha hablado Tanto Que me dijo No cantes Quiero que Escuchen Nada más Y el Señor Pero era el momento De Cállate Y empecé A oír Por eso Yo dije Dios mío Aunque yo No sé Las letras Aquí ustedes Las proyectan Muy bien Los cantos Son nuevos Muchos No los conozco ¿Verdad? ¿Ustedes sí Los conocen todos? ¿Sí? ¿Los han cantado Siempre? Algunos Son muy nuevos Ustedes Tienen que entender Que hay una realidad Espiritual No me voy a salir Del tema Permítame Paréntesis Hay un mundo Natural Y un mundo Espiritual De lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Amén En el mundo Espiritual Las aguas Están agitadas En el trono De Dios Todo está Tranquilo Todo está Estable Todo está Firme Su trono Es Incomovible Plena Seguridad Entonces Tenemos que Detenernos Y medir Todos estos Acontecimientos Desde la Perspectiva De Dios No desde Nuestra propia Humanidad Porque si no Nos vamos a morir Muy rápido Nos vamos a Enfermar Descansemos En En el Dios Que está Capitaneando Amén En el nombre De Jesús Muy bien Hemos salido Bien librados Con la primera Pregunta Alguien tiene Alguna duda En esa pregunta Todos estamos Claros Con la primera Todos estamos Bendecidos Con la primera Pregunta Siendo eso Ya podemos Irnos Ya estamos Bendecidos Yo no sé Si voy a salir Bien librado Con la segunda Pero vamos Porque la segunda Es ¿Por qué Dios Odió A Esaú? ¿Por qué Dios Odió A Esaú? ¿Se recuerdan Hace un momento? Yo tengo otra Imagen Que vamos a Proyectar Porque usted Tiene que escribir Eso En Esaú Justicia Y verdad ¿Se recuerdan En Jacob? En Jacob Gracia Y misericordia En Esaú Justicia Y verdad Si en la Primer pregunta Nosotros Dijimos Que Dios Amó A Jacob Por la Única Base De la Soberanía Divina Por favor No digas Que Dios Odió A Esaú Por esa Misma Base No digas Eso Porque vas A colocar A Dios En una Posición Que no es Correcta No digas Que Dios Ahora ¿Por qué yo digo Que no lo digas? Porque yo sé Que hay gente Que lo dice Yo he leído Comentarios Dios Odió A Esaú Por la Soberanía Divina Dios Dios Amó A Jacob Por la Soberanía Divina Pero esa No es la Razón Por la Cual Odió A Esaú Y que tal Si yo les Digo Que solo Hay una Respuesta Que pone A Dios En la Posición Correcta Nunca Olvides Esto Dios Es La Más Alta Regla De Equidad Nada Más Justo Que Dios Todo Debe Medirse Conforme A Dios O tú Crees Que en Dios Hay Alguna Injusticia De Ninguna Manera Entonces Yo creo Porque Dios Odia A Alguna Persona Yo Creo Con Toda Certeza Que no Hay Otra Respuesta Legítima Que esta ¿Por qué Tienen Tanta Ansiedad? No me Presionen Tanto Esta es la Respuesta Porque Esa Persona Lo Merece Porque Esa Persona Lo Merece Ninguna Respuesta Fuera De esta Puede ser Cierta Jamás Ya dije Que hay Personas Que responden Que por La Soberanía Divina Pero Yo no Creo Eso Ni Por un Instante Porque Si yo Digo Que por La Soberanía Divina Entonces vean lo que yo estoy diciendo Yo estoy diciendo Que entonces Dios creó al hombre Y que arbitraria Y soberanamente Creó a ese hombre con la sola intención De condenarlo Si yo digo Que Dios odio a Esaú Por la soberanía divina Yo estoy diciendo Una injusticia De Dios Es muy sencillo Pero es muy profundo Dios odio A Esaú Porque lo merecía Por eso colocamos Justicia Y verdad Pero si tú quieres ampliar Vamos a poner así Jacob Soberanía Divina Esaú Justicia Divina Uno fue amado Por misericordia El otro fue odiado Por justicia ¿Merecía Jacob Ser amado Por Dios? ¿Merecía Esaú Ser odiado Por Dios? No Claro que sí Acá Entonces mira Lo que tú estás diciendo Tú estás diciendo Que tú estás en la silla Y que tú mereces Que Dios te ame Nosotros merecemos Que Dios nos odie Pero gracias a Dios Que decidió Amarnos Queridos hermanos Amarnos No lo merecíamos Ay Dios mío Ay Dios mío En qué lío Me has metido Te imaginas decir Que por la soberanía divina Dios odia a alguien Es decir Que Dios lo creó Con el único propósito De destruirlo Para siempre No puedo creer eso De mi Dios Cuya misericordia Es eterna Algunos tienen Si no sería Dios Injusto Y sea Dios Veraz Y todo hombre Mentiroso Dios No deja de ser justo Cuando es misericordioso Y no deja de ser misericordioso Cuando es justo Eso es profundo De manera mi hermano Y mi hermana Que en el infierno No habrá ni un alma Solitaria Que le diga a Dios Oh Señor Tú me has tratado Peor de lo que merezco Todo lo contrario Cada persona Perdida Será conducida A sentir Que tiene lo merecido Que su destrucción Es atribuible A él mismo Y no a Dios Que Dios No tuvo nada Que ver Con su condenación Excepto como juez Que condena Al criminal Pero que Él mismo Atrajo la condenación Sobre la propia cabeza Como resultado De sus propias Obras malvadas Sigan conmigo Porque ahora mismo Empiezo a predicar Mi hermano La justicia Es lo que condena Al hombre Pero la misericordia La gracia inmerecida Lo salvan Repito La justicia Es lo que condena Al hombre Pero la misericordia La gracia inmerecida Lo salvan En otras palabras La soberanía Sostiene la balanza Del amor La justicia Sostiene La otra balanza ¿Quién podría Ponerla En manos De la soberanía? Ya dije Que eso sería Calumniar a Dios Y deshonrarlo Si ustedes Revisan El carácter De Esaú Entonces alguien Pregunta ¿Acaso mereció Que Dios Lo desechara? Yo respondo Que sí Porque lo que sabemos Del carácter De Esaú Claramente Lo demuestra Estoy hablando De Esaú Aquel Que perdió Su primogenitura Aquel Que perdió Su primogenitura Aquel Que prefirió El guisado Diríamos El plato De lentejas Aquel Que no le importó Para nada La primogenitura Y dijo Al final Yo tengo hambre Ahora mismo Y voy a morir ¿Para qué quiero Esta primogenitura? Tuvo en poco Vean el carácter De este hombre Tuvo en poco La primogenitura Estuvo dispuesto Está dispuesto A venderla El mismo Se buscó Sus propios males ¿Están de acuerdo? El mismo Se buscó Sus propios Males Por eso Tenemos que decirle A Esaú Que no culpe A Dios Fue el propio Esaú Quien la vendió Y la vendió Por un guisado De lentejas Mi hermano Cierto es Que Jacob Recibió La primogenitura Por decreto Pero Esaú La perdió Porque él La vendió Porque él La menospreció Es decir Fue su propio Trueque Fue su propio Asunto Fue su propio Libre albedrío Él fue Quien dijo Si yo quiero El guiso Es la gente La que dice No yo no quiero Nada con Jesús A mi Jesús No me interesa Yo he decidido No creer No quiero nada Y después Vamos a terminar Culpando a Dios Las personas Toman sus decisiones Pero lo que todos Tenemos que saber Es que Todos tenemos Que asumir Responsabilidad Aleluya Todos tenemos Que asumir Responsabilidad De manera entonces Que Esaú Vendió Su primogenitura En otras palabras Rechazó El diseño De Dios No fue culpa De Dios Fue su propia culpa Ahora ¿Por qué Jacob Obtuvo La primogenitura? Eso si tiene que ver Con el decreto De Dios Eso si tiene que ver Con lo que Dios Decretó Ahora entonces Mis hermanos La doctrina O lo que estoy Compartiendo Es esto Todo hombre Que se pierde El cielo Lo hace Porque él mismo Renuncia Al cielo Voy a repetir Todo hombre Que pierde El cielo Lo hace Porque él mismo Renuncia Al cielo ¿Están de acuerdo? Porque ahí está Dios ha provisto El medio El medio Se llama Jesús Y está Para todos Entonces Dios Dios no envía A nadie Al infierno Dios envía Al cielo Dios no envía A nadie Al infierno Y ya yo Les voy a demostrar Espérense Dios envía Al cielo ¿Ustedes creen Que Dios Envió A Esaú Al infierno? Si tú Dices Que Dios Lo envía Eres injusto Con Dios Porque Dios No envía A nadie Al infierno Ellos Rechazan El cielo Aleluya Dios No envía A nadie Al infierno Dios envía Al cielo Pero ¿Por qué Es que no Todos van Al cielo? Porque no Todos quieren El cielo Entonces Alguien dice Que Dios Más injusto No Dios No es injusto Dios Tiene Años De decirnos Aquí está Jesús Él es el camino La verdad Y la vida Solo por Él Puedes ir A estar Eternamente Con el Padre Y alguien Dice No, no es tiempo Ahora mismo No, yo No Déjame atender Mis cosas Ya veré Después Y cuando Se acaba El tiempo Vamos a decirle ¿Por qué No me diste Tiempo? Dice ¿Cómo No te di Tiempo? La Biblia Llama Noé Un pregonero De justicia Ese hombre Estuvo Muchísimas Décadas Preparando El arca Y Dios Lo llama Pregonero De justicia Porque Él estuvo Ahí Insistiendo 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 Viene Diluvio Viene Juicio Y sin embargo Lo tuvieron Por loco Lo menospreciaron Y una vez Que vino El diluvio Vamos a decir Que Dios Es injusto No No En Dios Hay longanimidad Ahora mismo ¿Qué es lo que está pasando? Hay longanimidad En Dios Dios está esperando ¿Para qué? Para que los Jacob Vengan Para que los Jacob Vengan Para que los Jacob Vengan Porque yo quiero Decir En el nombre Del Señor Ni un solo Jacob Se va a perder El Israel De Dios No se va a perder La iglesia No se va a perder Y yo no digo Eso apelando A que el hombre Tenga algo bueno Yo digo eso Solo por una razón Por el diseño Perfecto De Dios Por lo que Dios Ha establecido Mi hermano Yo no merecía Ser amado Por Dios Pero Él Decidió Amarme Yo si merecía Ser aborrecido Por Dios Si lo merecía Pero Él decidió Amarme Tú puedes Entender eso No es muy complicado O sea ¿Qué merecía yo? Vamos a ver Se lo voy a poner así ¿Qué merecíamos nosotros? ¿Ir al cielo? ¿O ir al infierno? ¿Merecíamos ir al cielo? ¿Alguien dijo al cielo? Porque si tú dices No, es que Ay, sería muy arrogante Decir, yo merezco Ir al cielo Sería muy arrogante No, yo Yo no merezco El cielo Yo solo me refugio En la justicia De Cristo Nada más Y no confío En nada mío Confío en Él Entonces ¿Están de acuerdo Conmigo que Dios No envía a nadie Al infierno? O Dios envió a Esaú Esaú Menospreció La primogenitura La vendió Él buscó Su propio mal Entonces Mi hermano Repito Todo hombre Que pierde el cielo Lo hace Porque él mismo Renuncia Al cielo Todo hombre Que pierde la vida Eterna Es porque Él mismo La rechaza Porque la oferta Está Hoy mismo Si alguno Escucha La voz del Señor No endurezca Su corazón Hoy es día De salvación La puerta Está abierta Todavía 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 Se puede Entrar Mi querido Hermano Tú no tienes Que decir Es que yo soy Muy malo Para entrar Todo lo contrario Porque eres malo Debes de entrar Aleluya Hay gente Que dice Yo no sé Pero en mi país Hay gente Que dice No yo no voy A la iglesia Si yo voy Se cae Todo eso Por lo malo Que soy Nada Se va a caer Todo en Dios Está seguro La sangre De Cristo Es poderosa Mi querido Hermano Usted entiende Lo que yo estoy Tratando de predicar Es muy sencillo Estoy hablando De la soberanía Divina Que tiene que ver En este caso En el sentido De salvación Con gracia Y misericordia Y en cuanto A lo otro Estoy hablando De la justicia Divina O sea que Dios Es justo Y Dios es misericordioso Y cuando ejerce Uno de sus atributos No deja De ser lo otro Por ejemplo Dios es amor Pero también Viene fuego Consumidor Y cuando Dios Opera como fuego Consumidor Dios sigue siendo amor Es profundo No es muy básico Es muy básico Es muy básico No lo merezco Estoy aquí Solo por una razón Y se encuentra En Dios No se encuentra En mí Es oposición A Dios Eso dice Señor Tú eres el todo Tú eres el todo En este asunto Entonces ¿Por qué voy a llegar bien? Por causa de Dios Por causa de su diseño Entonces Mi hermano Y mi hermana Nadie Es salvo Por su propio Libre albedrío Pero toda persona Que es condenada Lo es por su propio Libre albedrío Nadie la constriñe Escriba eso Escriba por favor Nadie es salvo Por su propio Libre albedrío Pero toda persona Que es condenada Lo es por su propio Libre albedrío Voy a decirlo Por tercera vez Nadie es salvo Por su propio Libre albedrío Pero toda persona Que es condenada Lo es por su propio Libre albedrío ¿Saben qué es el libre Albedrío Del hombre? Un esclavo Del pecado La tendencia humana Es siempre Hacia El mal Por eso Nadie puede Naturalmente Elegir Lo bueno Estamos acostumbrados Al mal Entonces voy a repetirlo Por cuarta vez Nadie es salvo Por su propio Libre albedrío Pero toda persona Que es condenada Lo es por su propio Libre albedrío Ahora lo voy a poner En estos términos Lo voy a poner En estos términos Jacob Fue salvo Oye bien Oye bien Fue salvo No por su propio Libre albedrío Sino Porque Dios Tuvo misericordia De él Pero Esaú Si fue condenado Por su propio Libre albedrío Porque fue Él El que rechazó La primogenitura O acaso Dios Se la quitó Dios Se la quitó Él La rechazó ¿Hay alguna injusticia En Dios Con eso? No Díganme ustedes Si hay una injusticia En esto Por años Dios te está ofreciendo La vida Su diseño Su corazón Te está ofreciendo A Cristo Te está ofreciendo Una paz Que sobrepasa Todo entendimiento Y tú postergas Postergas No hay tiempo Para eso Hay que atender Las cosas ¿Quién va a hacer El trabajo Si yo no estoy aquí? ¿Cómo me voy a estar Congregando? Está bien ir Una vez al mes Y empieza Ese menosprecio Y te llaman A cuenta ¿Será que Tengas la capacidad Para decirle al Señor ¿Por qué eres tan injusto Conmigo? Cuando Dios Te lo ofreció Todo Todo Nos lo dio Todo Todo ¿Cómo sé Pastor Si has sido Escogido por Dios ¿Qué estás haciendo Con Jesús? ¿Lo amas? Si lo amas Dios te escogió ¿Lo rechazas? Tú lo rechazas Voluntariamente No lo quieres Entonces ¿Por qué reclamas Que Dios No te escogió Si tú no lo quieres? ¿Usted entiende Lo que yo estoy hablando? Entonces Mis hermanos Yo voy a leer Con ustedes En Romanos En el capítulo Noveno Capítulo nueve Ahora mismo Empezamos El descenso ¿Saben cuánto toma Más o menos Un avión El descenso Puede ser Unos veinte minutos Pero si Tengo que cortar Me aviso ¿Verdad? Aquí mismo No veo el reloj Aquí están pasando Cosas maravillosas Ok Cuando apagan Es que ya se acabó Bueno Entonces Vamos a No voy a buscarlo Entonces Eso es lo que hay que hacer ¿No? Romanos Capítulo nueve Vamos a ver El versículo Veintidós Ahora entonces Nada más Deme a mí Un momentito Para yo también Buscarlo Lo que voy a mostrar Aquí Es Lo siguiente Verso veintidós Y veintitrés Dice ¿Y qué? Si Dios Queriendo mostrar Su ira Y hacer notorio Su poder Soportó con mucha paciencia Los vasos de ira ¿Qué dice? Preparados Para destrucción Vasos de ira Preparados Para destrucción Vean que eso Estaban preparados Y dice Verso veintitrés Y para hacer notorias Las riquezas De su gloria Las mostró Para con los vasos De misericordia Lean, lean, lean De misericordia Que Él Preparó De antemano Para gloria Entonces Jacob Fue un vaso Preparado Por Dios Para tener De él Misericordia Este pasaje Es fundamental Mi querido hermano Fundamental Vean ustedes Que dice De los primeros vasos Dice Dice Vasos de ira Preparados Para destrucción Y de los otros Y de los otros Vasos Dice Dice Que Él preparó De antemano Para gloria Pero no No dice Pero no dice Respecto A preparar A los hombres Para destrucción Ellos mismos Se prepararon Ellos lo hicieron Dios no tuvo Nada que ver Con eso Por eso Es que Escúcheme Aquí Cuando los hombres Son salvados Dios los hace Aptos Para ello Escuche hermano En la salvación Toda la gloria Es para Dios Escuchen En la salvación Toda la gloria Es para Dios Toda la culpa Es para el hombre En la condenación Ya yo estoy En las enseñanzas En la salvación Gloria para quien Para Dios En la condenación Culpa para quien Para el hombre Porque si tú Culpas a Dios Pones a Dios En una posición Incorrecta Dios no es culpable Él es justo Dios nunca va a operar Con una injusticia De ninguna manera Entonces Dios Le dice a Esaú Mira Esaú Tú rechazaste La primogenitura Fuiste tú El que la vendiste Tú la tenías Y la rechazaste Tú quisiste El guiso El plato De lentejas Ahora vienes A culparme A mí Le dice Dios A Esaú No, no, no La culpa es tuya En cambio Vean a Jacob Y dice Jacob Yo no merecía esto Yo no lo merecía Pero Dios me amó Tu misericordia De mí Y ahora yo entiendo Que todo Se lo debo A Él Mi hermano Y mi hermana La salvación Es sólo por gracia Y la condenación Es sólo por el pecado ¿Qué yo dije? ¿Cómo que yo estoy pronto A terminar el mensaje Y todavía ustedes No pueden repetir Con claridad Lo que yo estoy diciendo? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que no he logrado? Mi hermano Mi hermana Escúchame La salvación Es sólo por gracia Y la condenación Es sólo por el pecado Dilo tú Es bueno que tú manejes muy bien Que la salvación Es sólo por gracia Para que nunca Se te vaya el barro A la cabeza Y siempre diga Señor, gracias Nada merezco Pero aquí estoy Bendito tu nombre Y cuando se trata De condenación Entonces esto es así Si ven algo bueno en mí Atribúyaselo a Dios Y si ven algo malo en mí Atribúyamelo a mí La salvación es de Dios De principio a fin El alfa y la omega Pero cuando yo tengo que predicar La condenación Digo la condenación Es del hombre No es de Dios Si el hombre perece Su sangre se demandará A él mismo Él la rechazó Él no la quiso Y vamos a ir concluyendo Con otro pasaje Que todavía no puedo proyectarles Que se encuentra en Mateo 25 Y este es O sea, si ya Aunque mi trabajo Está hecho ya Yo tengo paz Yo tengo paz Yo tengo paz Tengo Percibo en mi espíritu La paz De un deber Casi cumplido Pero voy a Tratar De aportar algo más Con este pasaje Lo digo con humildad Mateo 25 Mateo 25 Mateo 25 Vamos a leer Dos pasajes 34 Y el 41 34 Estamos en Mateo 25 En el verso 34 Que este es Categórico Vean lo que dice Recuerden que estamos hablando De que Dios no envía A nadie al infierno Dios envía al cielo El camino que Dios Muestra es al cielo Si todo el mundo Quisiera ir al cielo Basta con venir a Cristo Y nos vamos todos Hay suficiente espacio Lo que pasa es que La gente no quiere Y eso lo dijo Jesús Ustedes no quieren venir a mí Para que yo les dé vida Eso tiene que ser así ¿Para qué? Para que Dios sea veraz Y todo hombre mentiroso Entonces Sepan Feacientemente Que en el infierno Todos dirán Por nuestra culpa Estamos aquí Y en el cielo Todos tendremos que decir Por la gracia de Dios Estamos aquí Aleluya Aleluya Vean lo que dice Vamos a leer el verso Treinta y cuatro Y después leemos El verso cuarenta y uno Dice el verso treinta y cuatro ¿Lo tienen ustedes? Dice Ustedes entenderán Que yo estoy haciendo aquí El trabajo Entonces el rey dirá A los de su derecha Escuchen aquí Mis amados Venida Bendito de mi padre Bendito de mi padre Heredad El reino Preparado para vosotros Desde la fundación del mundo Detén 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 Un momentito Mis hermanos Observen ahí ese detalle Voy a cuidar los detalles Jesús dice Venid Benditos de mi padre Resalten De mi padre Y les dice Heredad El reino Preparado Y observen esa palabra Para vosotros Desde antes De la fundación del mundo Ahora ¿Qué les dice A los de la izquierda? Vamos a leer el verso Yo debí traerlo listo Pero bueno Entonces dice 41 Entonces dirá también A los de la izquierda Apartados de mi Malditos ¿Vieron el detalle? No No han visto el detalle No lo han visto A los de la derecha ¿Qué les dijo? Benditos de mi padre De mi padre Y aquí Aquí no les dijo Malditos de mi padre Aquí nada más les dijo Malditos Sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso Entonces dice Dirá también A los de la izquierda Apartados de mi Malditos Al fuego eterno ¿Qué dice? Que nunca fue preparado Para ustedes Dice Dice Padre Esto no fue preparado Para ustedes Dice Dios Esto yo lo preparé Para el diablo Y los demonios Pero no para ustedes Ahora hay que cuidar Mucho Esos detalles Mi hermano Mi hermana Perdónenme a mí Si yo no he logrado Lo que Dios quiere Pero créanme Pero créanme Que he tratado He hecho El esfuerzo En el nombre Del Señor Apartados de mi Malditos Dice No les dice Malditos de mi padre Sino malditos Y que más dice Al fuego eterno No para ustedes Sino Para el diablo Y sus ángeles Ven amados Con que precisión Ha sido expresado Aquí está la respuesta En cuanto a la salvación Toda es de Dios Venid Bendito de mi padre Es un reino Preparado para ellos Aquí nosotros Vemos con mucha claridad La doctrina De la elección La gracia inmerecida En toda su longitud Y su anchura Pero en cuanto Al otro aspecto No se dice Nada acerca del padre Nada es Respecto Solo dice Apartados de mi Malditos Y en cuanto A los demás Dice Benditos De mi padre Incluso No se dice Que las llamas Fueran preparadas Para los pecadores Sino para el diablo Y sus ángeles No hay ningún Lenguaje Que yo pudiera concebir Que pudiera expresar Con mayor fuerza Esta idea Suponiendo que sea La mente Del Espíritu Santo Que la gloria Sea de Dios Y que la culpa Sea atribuida Al hombre Entonces Creo que hemos respondido Honestamente Ambas Preguntas He tratado De dar Los argumentos Bíblicos Para explicar Los tratos De Dios Con el hombre Él salva Al hombre Por gracia Y si los hombres Perecen Perecen Justamente Por su propia Culpa Gracias Sean dadas A Dios Por Jesucristo Nuestro Señor Aleluya 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 No lo merecíamos No lo merecíamos Pero Dios Nos hizo Sentar A la mesa De lejanas Tierras Nos trajo Éramos Como Mefiboset Estábamos En la casa De Maquí En tierra De Lodebar Una tierra Estéril Y Dios Un día Preguntó ¿Ha quedado Alguno A quien yo Deba a tener Misericordia? Y el Espíritu Santo Dijo Sí Y dice el Padre Ve por él Y te llevó A Cristo Y Cristo Al Padre Y ahora Que estamos aquí Deudores De la gracia De Dios Aleluya 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 Solo Dios Yo no sé Creo que tú entiendes Muy bien esto Solo Dios puede hacer De Jacob Israel ¿Lo entiendes? Solo Dios Puede hacer De un Usurpador Un príncipe Un heredero Uno a quien Dios Ahora trata Mi hijo Que viene a tener Derechos En el Padre Plenos No hay un solo Derecho Que el Padre Le niegue A uno de sus hijos Ni uno solo Tú eres hijo Del Señor No lo merecías Ni yo tampoco Por eso yo termino Diciéndoles Por el Espíritu Sea Dios Verás Y todo hombre Mentiroso Mi hermano Tú tienes Parte con Dios En Él Estás seguro Sigue firme Yo doy Gracias a Dios Porque el Espíritu Santo Me ha recordado algo Que durante Todo El tiempo Que dormí Fue poco Pero en todo Ese tiempo Mientras estaba Conciliando Y me dormía Y me despertaba Y el Señor Me habló Tremendamente De rodear Con unción A su pueblo Yo los rodeo Con unción Y yo Yo escuchaba Esa palabra Yo la escuchaba Yo los rodeo Con unción Y entendí Porque Dios Ha hablado Que este año Se va a ministrar Con mayor unción Con mayor denuedo Con mayor poder Mi querido hermano Ahora Si estas son Mis palabras Si estas son Mis palabras Entonces por favor No hagas caso Pero si tu Percibes en tu espíritu Que estas son Palabras de Dios Hermano mío Esta casa Se va a llenar Del poder de Dios Se va a llenar Del poder de Dios Se va a llenar Del poder de Dios Mi querido Ponte de pie En el nombre del Señor Déjame orar Déjame orar Unos pocos minutos En el nombre del Señor Oh Padre bueno Y bendito En la instrucción Tuya Señor Gracias Gracias Señor Porque tu me recordaste Por el Espíritu Que tu decías Yo le rodeo Con unción Yo le rodeo Con unción Hoy en el nombre De Jesús En esta hora Mi hermano Mi hermana Deja que Dios Te rodee Con su unción Con su poder Con su denuedo Porque que eres tú Que soy yo Somos polvo Somos polvo No merecíamos nada Pero Dios Que es bueno Dios que es misericordioso Dios que dice La puerta Está abierta Para todos Todos los que vengan Dice Dios Al corazón Contrito y humillado Yo no lo he hecho Fuera Hay oportunidad Para todos Hay oportunidad Para todos Yo digo Hay oportunidad Para todos Todos los que oyen Van a venir Todos los que oyen Deben de venir Hay suficiente poder En la sangre de Cristo Para sanar Para libertar Para aleluya Para levantar Al caído Él es el siervo Sufriente Él es el Señor Oh en el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Mi hermano Más que una emoción Es una instrucción De Dios Es una palabra De Dios Es una palabra De Dios Él te rodea Consumción Aceite fresco Del Espíritu Nuevas fuerzas Vigor Para seguir adelante Ánimo Para seguir la carrera Largo camino No resta todavía Es tiempo De levantarnos En el nombre De Jesús Y seguir hacia adelante Mi hermano Yo le hablo Al caído Levántate En el nombre De Jesucristo Yo le digo El justo El justo cae Siete veces Pero siete veces Él levantado También por el Señor Yo digo Muchas son Las aflicciones Del justo Pero de todas ellas El Señor Le librará Dios es tu Dios Tú eres el plantillo De Jehová Oh en el nombre De Jesús Levantemos las manos Escucha Porque tú eres Como saeta En la aljaba Del Señor Tú eres una saeta Una saeta Oh en el nombre De Jesús 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 Yo te digo Por el Espíritu Ciñete de poder Toma lo que es Tuyo Aleluya Cuánto te costó Escúchame Cuánto le costó A Dios Traerte a la casa Oh le costó Todo El cielo Se vació Para que Dios Te trajera a ti A la casa Y ahora Y ahora Que estás En la casa Dios dice Ciñete de poder Echa mano De la vida Vamos adelante En el nombre De Jesucristo Oh en el nombre De Jesús Que se levante El caído Que se levante Hay ánimo De Dios Miren Hay ánimo De Dios Que caiga El temor reverente Que caiga El poder Del Espíritu Que caiga El fuego De la aprobación De Dios En esta hora Oh en el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesucristo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Zaitas En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Querido Pastor En el nombre De Jesús Amén Dale aplauso Bendícele Aleluya Dios es bueno Dios es justo Dios es misericordio Misericordioso El guarda verdad Para siempre Les hace justicia A los agraviados Da pan A los hambrientos Quiero que Ustedes reflexionen En algo Reflexión Los que se pierden Culpan a Dios De injusto Y los que se salvan Culpan a Dios De misericordioso Porque cada uno Juzga de acuerdo A lo que recibió Pero sucede Que todos Todos Merecían El castigo Y todos Se merecían La perdición O no Todos los hombres Son malos Y ninguno Es digno Entonces Los que se Pierden Dicen Dios Es injusto Porque no Me salvó Y lo que Salvan Dios Es bueno Porque me Salvo Y hay un Tremendo problema En la manera Que se juzga Dios Y este tema Dividido Al cristianismo Por siglos Y yo Lo voy a poner A meditar Hay 100 Delincuentes En una cárcel Condenados A la silla eléctrica Convictos Pero el presidente Vaya A la cárcel Y se comparece De 25 Y saca 25 De la cárcel Eso es lo mismo Que ilustra la Biblia Saca 25 De la cárcel Los 25 Que sacan Se merecen El castigo Igual que los 75 Que se quedaron Porque todos Eran convictos Pero los 75 Van a decir Que el presidente Es injusto Porque no me sacó A mi Y los 25 Van a decir El mejor presidente Este me sacó A mi Y yo me lo merecía Es así juzga El hombre a Dios El espíritu Me trae la parábola Aunque no Estaba hablando De salvación La parábola De los trabajadores Que fueron A las 9 Entonces El amor Le dice A los que dicen Que es injusto Le dice Pero Yo no concerté Con ustedes Por un denario Fui justo Porque yo le di Lo que ustedes Se merecen Eso fue lo que Concertamos Y ustedes Me están culpando A mi Me están juzgando Porque yo Acaso Este dinero No es mío Y yo solo Doe quien yo Quiero Y yo he querido Dárselo a estos Que trabajaron Una hora Acaso El dinero No es mío Acaso La gracia La misericordia No es mía Acaso El dinero No es mío Y porque soy Injusto Porque yo Quiero darle Gracia A quienes Yo quiero Darle gracia En otras Palabras Todos los Se merecen El infiar Todos Todos Se lo merecen Pero si Dios Sacó Por decir algo Tres millones De todo lo que Estaba en el infierno Entonces Dios Es bueno No lo pueden culpar De injusto Como dijo el Señor Hoy por la palabra Porque todos Se merecen la ira Los que van al infierno Se lo merecen Y los que se van al cielo No se lo merecen Eso es lo que Predicamos ¿No? Es así O no es así Esa es el mensaje Pero es mucho Más profundo Que eso Porque en esto Que Dios salvó Dios intervino Dios intervino Dios Si tú Si Dios no te abre los ojos Tú no lo abres Si Dios no te va a nacer de nuevo Tú no naces de nuevo Dios intervino Dios intervino Amén 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 Es muy importante Que se entienda eso Dios Intervino No Nadie puede culpar A Dios de injusto Como dijo Dios Porque todos No lo merecemos Pero si Dios Tiene misericordia Es puro Puro deseo De su voluntad Hay una palabra Que leyó el siervo En el contexto Dice Para que el propósito De la elección Se cumpliera Ese texto Es clave Para esa interpretación Para que el propósito De Dios Se cumpliera Y ahí dice Amó Jacob Y aborreció Esa En otras palabras Cuando el Dios del cielo Se propone algo Él elige A quien el quiere Para el propósito Que el quiere Que Dios Salve A lo que no se merece En salvación Eso es gracia Que Dios Condene A lo que se merece En condenación Eso es justicia Como dijo Dios Pero bueno entender Saber Que Dios Intervino Cuando hizo gracia Intervino Por ejemplo Muchos son llamados Poco los escogidos Dios dice Señor ¿Cómo es eso? Pues Si Algunos dicen Que Dios Los llama a todos Eso no es lo que Lo que enseña la Biblia Dios no los llama a todos Entonces ¿Cómo funciona La elección? Bueno Yo tengo Una ilustración En el En el En la clase bautismal Que hay Hay 50 mil Personas En un estadio Y alguien Bocea y dice Rogelio Y hay 100 personas De los 50 mil Que se llaman Rogelio Y hacen así Y se viran Los 100 Pero solamente Rogelio Conoce El que llamó Que es su padre Y dice Papá ¿Qué tú haces aquí Si a ti no te gusta El fútbol? Mis ovejas Oyen mi voz Y me siguen Ella me conoce Yo la conozco Y porque Dios Tenía propósito Con elección Dios eligió Eligió el linaje A Zem A Noé O sea A Zed A Noé A Noé A Jaceb Digo a Zem A Abraham A Isaac A Jacob Al linaje Santo Porque tenía Un propósito Para elección Pero todos los hombres Se merecen la ira de Dios Todos sin excepción Como Dios dijo Jacob se lo merecía Jacob se lo merecía Y Pablo muy específico No habían hecho Ni bien Ni mal Ninguno de los dos Pero ya Dios Había elegido Desde antes de hacer Al menor Está establecido El mayor Va a servir al menor Saúl era profano Y Jacob Era engañador Y Jacob Quiso Aún apropiarse De la promesa En el mismo vientre Agarró a su hermano Por el calcañar Y quería salir Primero Ahora ¿Quién le dijo A ese niño Que el que salía Primero tenía La bendición? Porque un bebé No sabe nada Ahí se ve Pero algo que se ve En Jacob Es que amaba La gracia de Dios Amaba la elección De Dios La de ese Se apegó A la elección Desde el Un bebé Que no conocía Yo quiero la elección Yo quiero salir Primero Para llevarme De la primogenitura La amó Y engañó Por ella Que también Está incorrecto Pero se ve El aprecio Que tenía Pero Saúl No apreciaba eso Se casó Con mujeres cananeas No tenía Entendimiento Jacob Era un tremendo Engañador Pero Dios Tuvo misericordia De él Pero no lo dejó Engañador Dios Dios no lo dejó Siendo un engañador Dios intervino Contrato Y lo llevó Donde la van Y la van Lo lavó Lo planchó Y lo puso Doblemente Más engañador Que él Y más Le devolvió De la misma manera Él trabajó Siete años Por la amada Y le dio A la visca Ustedes que tienen Un problema Con los ojos Le dio A la visca Y cuando él Cuando él salió De la De la Aposento Nopcial Y se quitó El velo Aquel Ahí me han dado La otra Y Dios le dijo Eso fue lo que hiciste Con tu hermano Es decir Con tu papá Porque eras ciego Te aprovechaste Y él tuvo un encuentro Con Dios En Peniel Y vio el rostro De Dios Dios trató Con él Dios intervino En la vida De Jacob Entonces Hay una intervención De Dios Cuando Dios Manifiesta Gracia Hace que Te da ojos Para ver Oído Para oír Y corazón Para entender Y te da oído Para decir Este es mi padre Y ahí está Ahí es que se manifiesta La gracia También con nosotros Señor Pero hay Hay una palabra Clave De acuerdo Al propósito De la elección Y Pablo Es muy enfático Ahí Es Dios Injusto Porque rechace No Porque todos Están rechazados Es bueno Porque elige Si es bueno Porque elige Porque ninguno Merecía elección Yo sé Yo sé que esto No es fácil De entender Y mucho menos De explicar Como Dios Dijo a través Del cielo Pero quiero Enfatizar Que Dios Intervino Porque tú Jamás Hubiera nacido De nuevo Por tu propio Entendimiento No hubiera creído Porque la fe Es un don De Dios Tiene que venir De Dios La fe Y nacer de nuevo Tiene que venir De Dios Ningún hombre Elige nacer de nuevo Ni tener fe Así que Indiscutiblemente La iniciativa Es de Dios Amén Gloria a Dios Pero el mensaje Que se nos ha dado Es verdadero Es verdadero Porque la gracia De la misericordia Pertenece a Dios Y cuando el hombre Se condena Se condena Porque se lo merece Pero si se salvó No se lo merece Y es gracia inmerecida Eso es verdad Solamente Aclaro Dios Tiene que intervenir Y por eso Se llama gracia Porque Dios Intervino Jesús Murió Por Todos los hombres Y la gracia Se manifestó Para todos Los hombres Pero no todos Los hombres Se salvan Entonces Este es el problema No se complica La vida Para mí Todo está claro Los hombres Con Adán Eligieron Los de la gracia En Cristo Eligieron Dice Pablo En Adán Todos son Condenados En Cristo Son salvos Los que creen Es decir que En Adán Todos se merecen El infierno En Cristo Recibieron El cielo Aquello que recibieron La gracia Para ser salvos La fe Para ser salvos La elección La elección de Dios Entonces Sigue siendo verdad Lo que Dios Nos ha predicado Todo el que va al infierno Se lo merece Todo el que va al cielo No se lo merece Todo el que se condena Es justo que se condena La justicia Y todo el que se salva Se salva Porque no se lo merece Y es gracia Entonces Solamente Les digo Dios Tuvo que intervenir Con lo que se salvaron Si no Nunca Hubieran llegado Y ahí viene Dice Pablo El propósito De la elección Jacob Era tan idiota Como Esaú De hecho Engañador Del vientre Engañó a ser hermano Y siguió engañando Pero como Como era elegido El elegido Tarde o temprano Se le abren los ojos Porque es Gracia de Dios Pero Esaú Era un hombre común Era un hombre Como todos los hombres Dios no le iluminó No sabía nada No Y trató De hacerlo Por las obras Mira eligió Mujeres cananeas No tenía entendimiento Y después Cuando vio Que no Que disgustaba A sus padres Eligió una Ismaelita Tratando de De por sí mismo Arreglar la cosa No tenía entendimiento Y Jacob tampoco Tenía entendimiento Pero Dios Como lo eligió Lo trató Lo trató Lo trató Lo trató Hasta que Hasta que Se le abrió Se le abrió El entendimiento Porque había elección En él Amén Espero que no te confundís Más Porque quería aclararte Nada más El mensaje Dios no predicó Es verdadero Solamente que no quiero Dar cabos sueltos Para que otros No se confundan Más Porque el pastor Dijo algo muy 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 contundente Queremos ayudar A Dios Pero también Dijo algo verdadero La Biblia Es su propio Intérprete Lo que dice Es Lo que dice No lo arregle Es Lo que dice Este mensaje Ha dividido La iglesia ¿Saben por qué? Porque tratamos De razonar Y la Biblia No se razona Eso es Lo que dice No lo razone Porque tú Estás juzgando A Dios Con la mente Humana Estás juzgando La justicia Divina Con la justicia De los tribunales Humanos Y justicia De Dios No es justicia Del hombre Es totalmente Diferente Justicia En el último Análisis Según Revela la Biblia De acuerdo a la ley Es obedecer A Dios Estrictamente Deuteronomio 6.25 Estrictamente Pero en el Nuevo Testamento Que una connotación Justicia Es todo Lo que esté En armonía Con la voluntad De Dios Aunque no Lo esté escrito En la Biblia Porque hay cosas Que no pasan En la vida Que son justicia De Dios Y no están En la Biblia Juan el Bautista Rehusó bautizar A Jesús Y Jesús Déjalo así Que así conviene Que se cumpla Toda justicia Dios quiere Que sea así Hazlo así Porque Dios Quiere que sea así En otras palabras Lo que Dios Quiere es justicia Justicia No es un concepto De diccionario Justicia Es Dios Si Dios Hace algo Es justo Aunque para ti Es injusto Dios mató Mujeres Niños Mamá Te pidieron ¿Cómo es que Dios Mató Bebé? Eso es imposible Si Dios lo hizo Es justicia Y aunque Dios No explique Por qué lo hizo Yo sé Que lo hizo Por justicia Porque Dios Es justo Pero si yo Pero si yo Me pongo A razonar Me voy A confundir Si Dios Lo hizo Mira la única La única Persona que yo Le creo Sin cuestionarlo A Dios Lo dijiste Yo lo hago Yo lo hago Porque yo Yo siempre te voy a dar Voto de confianza De que tú eres bueno De que tú eres justo De que tú eres santo De que tú eres incapaz De hacer lo malo Si lo hiciste Yo te creo Yo a Dios No lo razono Lo que Dios dice Es lo que dice Eso es lo que dice Amén Termino Dios No es injusto Dios no es injusto Porque a los malos Los mandó al infierno Ni es injusto Porque Porque eligió De los que iban Al infierno Para llevarlo al cielo Dios sigue siendo justo Porque todos Se merecían El juicio de Dios Y Dios en Cristo Decidió salvar A los que Él quiso ¿Quién conocerá La mente de Dios? ¿Quién puede ser Su consejero? Son las cosas Inescrutables Yo no puedo Yo no lo explico Mira es un misterio Yo no sé nada Yo no sé En qué se basa Su elección Yo 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 creo Con el pastor No es No es No es en presencia Porque si Dios Lo hace Si Dios dice Ay que jazgo Iba a ser bueno Esa hora era malo Eso es presencia Dios sabía Que iba a ser cada uno Pero Su elección No está basada en eso Pablo lo dice ahí Para que de acuerdo Al propósito De su elección Se cumpla Porque Dios Porque Dios tiene un propósito Y se rige Por el propósito Efesios dice Todo lo hace De acuerdo al propósito De su voluntad Al final La voluntad de Dios Es soberana Y si Dios lo decide Es bueno Es justo Es verdadero Y hay que decir Amén Aunque yo no lo entienda Amén Entendimos Amén Gloria a Dios Vamos a cantar Esta última canción Y nos vamos Vete de aquí Con Este último mensaje Lo que dijo El ciego De Juan Cuando Los teólogos Estaban explicando Ese hombre No puede ser de Dios Viola el sábado Ese hombre No puede ser de Dios Viola la ley Y el hombre dice Miren Yo no sé Si es profeta Yo no sé Si viola el sábado Una cosa Yo sé Que antes Yo era ciego Ahora yo veo Quédate con el mensaje Con la gracia Dile mira Yo no puedo explicar Las cosas Como el pastor Rogelio Como el pastor Fernández Pero yo sé Que Cristo Tuvo misericordia De mí Y me salvó Y eso es lo que Te debe grabar aquí No te complique la vida Con la teología Llévate lo que Tú recibiste de Dios Porque al final de cuentas Lo que Dios quiere Depositar en tu corazón Tratar de explicar A Dios Es una necedad Creerlo como se ha revelado Es una gracia Creamoslo como se ha revelado Y los misterios Dejémoselo a Dios Y que eso no nos divida Y que eso no nos divida De los hermanos El cristalismo Está dividido en teología Pero todos nacieron de nuevo Todos son mis hermanos Y para el cielo vamos No se preocupe por eso No se complique la vida Padre 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 Gracias Gracias Por la edificación Hemos sido muy muy Edificados Señor Y iluminados Por la palabra Y se ha hablado De tu justicia Y de tu misericordia Señor De los dos aspectos De una manera Ilustrada Y nos vamos Con el mensaje Señor De que no De que tu tuviste Misericordia De nosotros Me preocupa Y diga Usted puede decir Me preocupa Que muchos van a ir Al infierno Me duele Pero me alegro De que yo no voy a ir Porque Dios Quiso que yo no fuera Porque tu misericordia De mi Y eso es Lo que hay que celebrar Yo era ciego Ahora veo Yo me merecieron Infierno Y estoy salvo Por la gracia De Dios No lo puedo explicar Pero estoy aquí No se porque Se fejó en mi Pero estoy aquí Yo no se porque Elige una persona Tan imperfecta Como yo Pero estoy acá Y digo Por la gracia De Dios Soy lo que soy Gracias por tu palabra Llévanos bien A nuestros hogares Señor Bendecido Señor Gracias En el nombre de Jesús Amén Un aplauso al Señor Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse Con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Nos despedimos Nos despedimos Nos despedimos Nos despedimos Gracias.